PULQUERÍA Considerada una bebida entrañable y característica de México, el pulque se mantiene como un néctar de tradición gracias a sus bondades que la hacen una bebida evolutiva y del gusto de muchas personas. Los tiempos modernos, sin embargo, han dictado formas novedosas de tomar pulque. Como a cualquier bebida se le añade otro tipo de líquido, licor, néctar, jugo, fruta, dulces o salsas para acentuar su sabor. En la pulquería La Paloma Azul se pueden encontrar todo tipo de pulques y de los mejores que hay en la Ciudad de México. Hay para todos los gustos, la bebida no se distorsiona, solamente tienda a evolucionar ya que el pulque es un ente vivo. Pero este néctar de reyes va más allá de ser solo una bebida, ya que se utiliza también como ingrediente en la cocina con diversos guisos y platillos. Se elaboran postres de pulque como paletas y helados. La que en un principio fuese una bebida degustada solo por reyes y sacerdotes, se convirtió después de la conquista en un apaciguador para el pueblo luego de largas jornadas de trabajo. Lo que le valió la fama de ser considerada una bebida solo para la clase económica y socialmente bajas. Sin embargo, el día de hoy, este ícono de la cultura gastronómica mexicana es disfrutado por personas de todos los estratos sociales, que lo toman además por sus bondades para el sistema digestivo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Rivera. Notimex.